Check the mic and make sure it sound right, boy. ¿Algo una cosa, Bárbara? No. Ya saliendo. Saliendo. El Atlántico. Aquí vamos con la mayor rizada y la trinqueta también rizada. Y bueno, seis y medio de nudos, ¿y quién está al mando? ¡Yo! ¿Y qué hace todo? Mirando a ver dónde puede bajar a tierra para hacer su pipí. Y esto es la ría de la rosa, señores, mirando hacia el océano. Bienvenidos, tripulación, un capítulo más a nuestro barco Ymir. He ido todo durante la navegación. Porque, como siempre, la mesa del capitán es rosa. ¡Dios santo! Ha salido volando todo por aquí. ¿Etor? ¿Qué ha pasado aquí? Sí. Sí. Ha salido volando. Bueno, pues nada. Voy a recogerlo todo. Hemos escurado un poquito más de lo que pensábamos. Esperando que baje un poco el viento para ir a tierra. Y prometo que una de las mejoras que haremos en invierno será poner ruedas a nuestro dinghy. No. 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 ¡Gracias! 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 Vienen para acá Son por lo menos 6 o 7 Aquí está, aquí abajo Mira, aquí vienen 2 Son muy grandes 3 4 5 6 8 9 10 10 11 13 15 15 16 18 15 16 16 20 20 20 20 20 20 Esto nos ha parecido muy interesante y no lo hemos visto los puertos del mediterráneo y es que sobre una estructura atado unos cables que impiden que las gaviotas se poseen en el interior. en el pantalán y de esta forma evitas los excrementos. Bueno, estoy aquí intentando fabricar unas juntas para el generador, porque había, como está pintado todo de blanco, pues había como una pequeña fuga de anticongelante que dejaba un poco oxidado, entonces he desmontado todo, luego os enseño toda la pieza y he comprado papel de junta de dos grosores diferentes y vamos a ver si consigo reproducir estas dos juntas para que me quede igualito, pero vamos que me he puesto en un lío, me he metido en un lío porque íbamos a salir esta tarde aquí del puerto, pero no me voy a ir a casa, pero no me voy a salir a fondear sin el generador completamente re cerrado y bien todo. Bueno, aquí está el papel, esta es la más gorda. Como veis parece que no he hecho otra cosa en mi vida. Bueno, aquí está el papel, ya 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 está el papel. pues eso digo parece que no he hecho otra cosa en mi vida que hacer juntitas luego la pulo a ver uy casi tengo que soltar el alternador bueno este que está apretado pero no aprieta muy liso está o sea que por aquí no debería porque no sé aquí está esto esto va asentado así esto es la gorda que va aquí bueno esta va aquí esta la vamos a ver Quito Falló, Garrafal De garrafa Nos vamos sin poner la pieza El termostato Hay que volver a desmontar Venga 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 izin Venga 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 K El aire caliente que venía del interior de Galicia. Nos mojamos.